Y estaba sacando cuenta, pues, sumando lo que me pide por aquí el Ministerio de Interior y Justicia, lo que me está pidiendo el Ministerio de Educación Superior para unas deudas en las universidades, lo que llega solicitando de las gobernaciones, de las alcaldías, del Ministerio de la Salud, del Ministerio de Defensa, etc. Y la cuenta sube, y sube, y sube. Entonces, el presupuesto nuestro está bien, bien estimado. Manejamos el presupuesto con racionalidad, pero ustedes saben, siempre con un impulso, un impulso de justicia social. Un impulso que nace de la conciencia nuestra y mía en lo personal, de que hay que acelerar la cancelación de la deuda social acumulada durante 100 años y más. Acelerar la cancelación de la deuda social. Ahora, decía que la burguesía tiene muchos, muchos mecanismos, vivos. La Policía Nacional Bolivariana, me parece que bien puede sumarse a esa batalla también, pero para eso hay que tener conciencia y conocimiento. Bueno, con todo el Estado y el pueblo, un problema de todos, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Estadales, los Gobiernos Locales, los Cuerpos Militares, la Inteligencia Civil, la Inteligencia Militar, todos. Porque es un problema que afecta al país. Fíjense. Vengo yo y apruebo incremento de salario mínimo. 25% incremento a los médicos, etc. Pago de deuda, pues, acumulada, pensiones. Ahora, en la medida en que uno, el gobierno, nosotros, vamos acumulando algunas reservas, porque cuando yo llegué de presidente no había dinero ni para pagar sueldo. Ahí están las cifras. Que en paz descansa el doctor Caldera, pero él me entregó un gobierno en la Carraplana. Un país en la Carraplana. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, hemos venido recuperando la economía, nos han golpeado duro el paro petrolero, el sabotaje económico, etc. El Fondo Monetario Internacional. Nos han demandado no sé cuántos centros mundiales para tratar de hacernos daño económico. Sin embargo, hemos venido levantando la economía. El año pasado cayó la economía, producto de la crisis capitalista y la caída del precio del petróleo, que se vino de 120 donde estaba y cayó a 30. Bueno, y estuvimos bien preocupados el año pasado, ustedes recuerdan. Incluso un día dije, póngamelo a cero, este país, esta revolución no se detiene. Y así es, si el petróleo cayera a cero, no se detendría esta revolución. Tengan ustedes la seguridad. No. No. Yo en un caso crítico así acudiría, bueno, a la conciencia del pueblo. Y el pueblo ya lo ha demostrado en más de una ocasión. Cuando el golpe, cuando el golpe de Estado, cuando el golpe de Estado, 2002, nosotros aún ni siquiera habíamos realmente comenzado a cancelar esa deuda social, porque no habíamos podido, no habíamos hecho casi nada en el tema social. No existían ni las misiones. Uno, que otra medida, hasta donde podíamos. Un país endeudado. Miren, además de que no había dinero para pagar sueldo, es que como el 30, más del 30% del presupuesto era para pagar deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y no sé cuántos bancos de los más grandes del mundo. El país estaban privatizando, los PDVS estaban endeudadas y la estaban privatizando, etc. Bueno, ahora, ahora no, ahora tenemos. Yo me cuido mucho de siempre tener una reserva de la reserva. Siempre. Siempre. Me la paso sacando cuenta. Y haciendo proyectos y fastidiando a los ministros de la economía. ¿Eh? A PDVSA. A veces peleo. ¿Por qué PDVSA no ha pagado todavía esto y esto? Yo le saco la cuenta, semanalmente. De la regalía. ¿Por qué si el precio está tanto? ¿Por qué está, 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 pum, pum, me paso restando, está, está? ¿Eh? Y a veces amanezco peleando con ellos y los reúno a las 3 de la mañana. O les digo, mira, anda, reúnete con el otro porque el otro me dijo tal cosa. Y aclárenme esto antes de que amanezca. Bueno, es una de mis tareas, pues. Porque ese es el dinero del pueblo. Hay que cuidarlo. ¿Eh? Y después de la crisis esa que tuvimos el año pasado, con más razón, la crisis bancaria. De aquellos banqueros, ¿eh? Y ahora estamos nosotros pagando ese dinero, nosotros también. Porque se fueron, la mayoría se fue del país. Algunos están presos. Pero esos bancos. ¿Eh? Aquí está la fiscal que conoce al detalle. Por más que nosotros recuperemos empresas, eso no da para pagar. Los miles de millones de bolívares que se desaparecieron. Un gran fraude. Y una parte de esos dineros era del Estado. Otra del público. Ahora le tenemos que tener el ojo bien puesto a todos los bancos, uno por uno. Y casas de bolsa y todo ese sistema capitalista que está intacto, especulando. Con el bolívar, con el dólar. Se la saben todas. Se la saben todas. Bueno. Bueno. Gracias.